¡Qué rollo! Bienvenidos a otro video de los... Crazy ¡Vámonos! No, mira, ves, ahora yo lo hice bien y tú te equivocaste No, vámonos No, pero no dijiste vámonos Ah, pero yo dije vámonos Amor, se te está haciendo costumbre que no te pones al tope, a par Bueno, vámonos Vámonos Ah, mira, no hiciste el... A ver, una, dos, tres Vámonos Una, dos, tres ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es más, no, quítate Es mi video ¿Por qué tu video? Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día ¿Cómo es qué? Youtuber Pues intentamos ¿Tú quieres ser youtuber? Pues yo ya soy Ay, ¿tú qué haces? Pues video De cosas random, no sé Ah, mira, ves, aprende Está bien, voy a aprender de los niños Porque no sé Amigos, el día de hoy No estoy sola Me encuentro con La familia Como pueden ver Pero Vamos Necesito Su ayuda Porque vamos a hacer una maldad A alguien Esto, este video No es familiar Es una maldad Es una broma De las que les gusta De las que les encanta De las que yo sé Por cuál ustedes se metieron A este gran video ¿Y por qué crees que vamos a hacer esto? Por tu culpa ¿Por qué por mi culpa? Porque hoy me voy a vengar de Yaren Por haberte ayudado Ah Hoy me voy a vengar de Yaren Por haberte ayudado Por la vieja que... Por la güera y la morena Voy de uno por uno De ahí sigue el soquetín Y luego tú ¿Cuál? Yo conmigo Tú también Amigos El día de hoy Pues vamos a ir a pasar la tarde Allá con Yos y Yaren Con los niños A veces lo hacemos una vez a la semana A veces cada 15 días Por lo tanto Pues como es convivencia y todo Pues no se graba Pero el día de hoy No pienso dejar pasar la oportunidad El día de hoy Ey, vengan para acá Me van a ayudar Los niños Pero La que va a comenzar Te vas a ensuciar mi amor La que va a comenzar Este Esta broma Y el cómplice Es Santiago A Leila Vamos a hacer llorar a Yaren ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer? Una goma Vas a hacer una goma a Yaren Sí ¿Y qué le vas a decir? Que mi mamá no me lleva al kinder Que tu mamá no te lleva al kinder ¿Qué más le vas a decir? Y que no Y que soy burra Que eres burra Y que me dices así ¿Y qué más? Y te amarra Y te amarra en una silla Y te amarra en una silla Y le tienes que decir que te pega Que tu mamá y tu papá te pega Y no me da de comer Ándale Ándale Santiago ¿Y tú qué vas a decir cuando a Leila diga eso? Sí es cierto Que sí es cierto Que sí le pego Que no le doy comida ¿Qué más? Y que me da desayuno Y que no te da desayuno No Y le vas a decir que te ayude Que tú ya no quieres regresar a la casa Le tienes que decir eso Sí, eh A Leila ¿Estás escuchando? Amigos Bueno Esos actrices Actores Porque pues van a ser los dos Este Pues no están comparando mucho el día de hoy Pero Pues ya hablé con a Leila Le dije Que le dijera a Yaren Que yo la llevo a la escuela Porque le digo que no hace falta Porque eres bien burra Que la amarra en una silla Cuando la ¿Qué maldita? Tu hijo ¿Qué maldita? Amor Si lo maldita Lo voy a echar al div Porque tú eres bien maldita Con tu plebes ¡Cállate! Mentira Plebes No, le vamos a decir a la Yaren Bueno, a Leila Que pues yo la trato súper mal Que no le doy comida Y él va a ser la segunda Y va a decir No, sí es cierto Sí es cierto ¿Oíste? Tienes que decirle a la Yaren Que todo lo que dice tu hermana Es verdad Y que yo también A veces te lo hago a ti Que la amarro en una silla Que cuando la amarro en una silla La castigo Y no le doy de comer Muchas cosas más Amigos Ahorita nos encontramos Pues en camino para allá Quédense bien en este gran video Porque yo sé que les va a encantar Ver cómo sufre Yaren Un ratito Y más que nada ¿Por qué? Porque Yaren es muy familiar Yaren es muy preocupona Por los niños Muy de que tiene Dale esto Si se siente mal Dale esta medicina Tengo esto Tengo lo otro Ya me tocó en una ocasión Cuando mi hijo se sintió mal Yaren me marcó ¿Sabes qué? Porque ahí estaba con ella Yo ando en otra grabación Y me dijo ¿Sabes qué? Le duele el oído al niño Ya le edito el medicamento ¿Qué hago? Y le digo Pues espérame Y de ahí lo llevamos al doctor Y así Amigos Así que pues Sin más que decir Quédense aquí A acompañarnos Y esto se va a poner Muy bueno Así que Vámonos 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 Así como lo traes Y apúrate porque ahí está Y irnos a la tienda Ir a la tienda Tú y yo Oye, oye Yo si no sé Ahorita vamos a ver Cómo se dan las cosas Plebes Pues qué Amigos Bajé la cámara Porque el soquetín Ahí está platicando afuera No sé con quién Y ya salió la tía Y todo Calelia ¿Sormita verdad? No te la vamos a levantar La actriz La actriz Levántala del camerino Me voy a levantar No, no sé ¿Qué es lo que se dan? Comida Ah Sí ¿Chuleta? Sí ¿Es la temana? No, no, no ¿Por qué no les hiciste en la otra? ¿En la preidora? Ajá ¿Por qué no? No me gustan Están muy resecas Las chuletas Y por qué no es marina ¿Cómo es? Es que ahí nomás me dice Como pura sal Y pina No, la gente te la hace El marina Y al marinarla Ya quedan con juguito Y nada más Por eso en la parrillita Pues ¿Pero cuándo es marina? Con Soy Ay Es que a mí nomás me gusta Con 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 ¿Qué es lo que se dan? Sí Sí Álvarlo Estoy aquí en el baño De la casa Del soquete Y de la Yaren La neta Me viene para acá Porque el baño en abajo Me metió Dios Y yo me metí aquí Porque Tengo que ir a urinar Pero bueno Ya quiero empezar Con esta roma Pues ahorita ya comimos Ya nos esperamos un rato Tuvimos aquí Como un día En el chulo Entonces Le dije a la luz Que dice seis Allí sin que me vieran Y pues ahorita Vamos a ver Cómo sale esto Ahorita también están Dios Están los niños Están todos ahí abajo Están viendo la tele Por eso le voy a decir A la luz Entonces Vamos A la tienda Y le voy a decir Que se le olvide Algo como para regresar No sé Ahorita voy a ver Todo eso Y bueno pues Estoy nervioso Estoy nervioso Porque está difícil Pero está difícil Ahorita La manera Que tengo que esconder la cámara Pero igual Lo voy a hacer Ya viene donde Ahí está un espejo Y ahí mueve Y entre ahí Voy a hacer como que Peinando No sé Pero igual Ahorita Tiene que quedar Espero que quede No se vayan Porque tú se vas a poner Bueno Así que Adiós ¿Qué más has pasado? No, cócate No, pues No, no Pergume de ducha No, no, no Corrito No, no No, no No me lo voy a poner Arre, arre Mira Te compro Unos dositos Con chamoy Jálate, jálate, jálate No, no, no No, es que Me va a hacer Me va a hacer No, no No, no No, yo te los compro Es más Vayan por ahí Yo te compro una caja No Vámonos No, oye Venira No, amor No, no Es en serio Va a llorar Va a llorar Es la tentación No te devolverán No, no No Perfumete Tu buchita De a los pesas Ya va a agarrarte el pie Ay, no Te vieron y ya Ay, yo Tengo en la Tengo en la Tengo en el planeta Ya no quiero usar teléfono Y te respira ¿Está? ¿Cómo? 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 ¿Qué tiene que hacer ahí? Ay, ¿qué tiene que hacer ahí? Ay, mamá ¿Te tumbaron del avión? Ay, bueno Yo sí Una pelotita para el estrés Oye, güey No sé qué pedo Que además Que la paro ahí Viene atrasada Por parado, güey Ay, papi Oye, güey Oye, güey Para que no te entiende Entonces No quieres No quieres No, no quieres A ver A ver ¿Cómo es así? Amor, déjame por favor Alcarga uno del cargador Espera, amor ¿Por qué me estás arreglando el pelo aquí? Mira, que es un uvicini André, es un pintador Ya, ahorita Venga, venga Amor, ya te caes Eso, amor Claro ¿El cargador, Koopa? No lo desconecte Se va a enojar Ay, el morir ¿Van a traerse ahorita? Sí A ver, pues Toma tu peluco Es un uvicini Ay, ¿tú eres para mamá? Sí ¿Ya comiste? ¿Ya comiste? Para que no me da comida Pero ya comiste ahorita No, que tienes más hambre ¿Sí? ¿Y quieres comer más? No, 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 no No, 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 no Uy, pero tú vas a notar, pues Siempre te pegas a una silla Siempre te pegas a una silla Pero, pero me duele el espalma Porque me pego Pero me duele el espalma ahorita Me duele el espalma Y ya me duele el espalma ¿Qué es el niño? ¿Te pego o qué? No, ni algo ¿El niño? Sí, se me duele el espalma ¿En serio la hija? Sí, es bien con la hija ¿Qué pasó? Se me duele el espalma ¿Qué pasó? Sí, me puse mal ¿Pero aunque te puse mal no te dejé de pegar? Es que el niño estaba ayudando a limpiar, pero ¿Le estaba llamando a limpiar? Sí, pero yo no quería ¿Ya no querías limpiar? No, me puso en la tele Y me pegó la espalda Porque estaba así Y ella me dio la espalda ¿Quién le pegó a quién? Que la rueda de la tele ¿Por qué? Porque ella no me puso a limpiar ¿Qué pasó? Sí, ya ¿Sati? ¿Aguien? ¿Sati? ¿Qué hago a mi mamá? ¿Cómo? Es cierto Es que yo soy ¿Qué hago a mi mamá? ¿Qué hago a mi mamá? ¿Así? ¿Qué hago a mi mamá? ¿Qué hago a mi mamá? ¿Qué hago a mi mamá? Cuidado con todo ese golpear ¿Sati? Oye, ven ¿Y se le dice que tu mamá le pegó? ¿Le pegó? ¿Sí? Sí Mi ya me dijo que sí le pegó ¿Le pegó la rueda? ¿Para qué? No ¿Qué hago a mi mamá? ¿Qué hago a mi mamá? ¿Quieres que le dé la rueda? Y voy para atrás Sí, le digo, la regalón Para que ya no te pegue Y yo no le voy a dar por delante Y yo no le voy a dar por delante La del patria Mira ya Oye, mi獄 es un horté ¿No? Ah, sí Mamá, ¿qué es la tienda sin bolsa? Es que mi mamá tiene los dedos. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está diciendo que tú le pegaste? ¿Sus hijo que no hace caso? ¿Pero que le pegaste en la espalda, dice? ¿Le pegué a Laila, Laila? Mamá, no la acabó, no lo de la moda. Si le tenías, ¿qué la tenía al infierno? ¿Qué estaría al infierno? ¿Qué estaría al infierno? Tienes que dar a ver tus cosas y que ella se descansó y que... ¿Qué le pegaste? ¿Pero qué tiene? A veces no se acaso a Laila, te tengo que... ¿Qué? 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 ¿A ti te vas a caer el foco? ¿Te vas a caer el foco? ¿Cómo se dicen el churito abano? ¿Qué te da? Pues sí,UEPE, a lo mejor le pegaste más fuerte hoy. Pues sí, le pegué el foco, le pegué el foco, siempre. Pues sí fue para que la hija se quede como su foco. Pero exactamente para que la hija se quede como su foco. ¡U оy! ¿Mente con el chile? O sea, yo creo que cada quien tiene la manera de educar a sus niños, ¿no? Pues sí, yo sé que no, cada quien tiene la manera de educar a sus niños. Yo no me dejo de mentir ni nada de eso, güey, pero... Vente, bebé. Pero no maches, güey, no me voy a meter, no me voy a decir nada de eso, pero... Pues anda con ella, güey, yo te voy a girar. Te voy a girar. No sé qué tal, se ve como regañada. Ay, ¿qué quiere que te diga, que te aplauda o que te felicite o qué? No, pero o sea, yo no te digo nada. Es que tú me estás diciendo cuando les llamamos la atención. Pero cuando les he pegado delante de ti, o cuando les he pegado a los plebes. Por eso, pero o sea, no... No te estoy diciendo que estás mal, yo no te estoy diciendo que estás mal, ¿por qué? Porque yo sé que a veces como uno, como padre, se estresa. Pero ya voy para que la niña lo diga así. Sí. Pues es que todas maneras no tienen por qué meterse, güey, de estarme diciendo cosas. No, pues... Pues yo no, yo no me voy a meter, sí, güey. Yo no te voy a meter, sí. Pero, pero... Lo estás haciendo de estarme diciendo... Pues sí, güey, ¿por qué me importan? ¿Por qué me importan? ¿Sí? ¿Por qué me importan los mis hijos, güey? ¿Sí? Güey, pero si es la manera en la que yo les estoy llamando la atención. Ah, no podemos... ¿Se acaba de los plebes? Pues sí. Ay, qué... No, güey, es que era guacha. No, güey, era guacha. No, güey, era guacha. Mira, es que... Escúchalo, güey. Sí. Es que... Lo que... Lo que... Lo que quiere decirle, güey, güey... Ahorita, por ejemplo, la niña nomás... Pero al que te saliera, güey, y le comenté así cosas. Yo la neta no escuché bien, güey. No. Yo no escuché bien. ¿Pero qué te dijo la niña cuando te saliste, güey? Que le pegabas... Que le habías pegado y que tenía hambre, que porque tú la dejabas sin comer. Y yo le dije, mami, pero ella comiste sí, mijo, pero tengo más hambre porque mi mamá no sabe nada de comer. Entonces, ¿qué va? Que... Que el Noel se enoje contigo y te diga, no, no vas a comer por culera porque no hiciste lo que yo quería. Con la comida no se castiga. castigada de quitarle la tele y los juguetes o algo así no hago pero porque la llamada de atención a lo mejor todavía pero ya dije no vamos a pasar un rato justo con ustedes ah y que quiere que me van a quedar no me van a pasar aquí que aguantándome ay como va a estar bien mal ya dije que te la chingas aunque yo nunca había dicho nada que no le hagas de comer porque a lo mejor la niña no lo debe haber dicho simplemente lo va a lo único que me llevan si luego wey Lugo Lugo a que se enoja si por que se enojo que me dijeron que me empezaron a regallar a que le dijiste que le dijiste que si me das comida y que mas le dijiste que si te agotaba a ver si no la camara Leila le dijiste que si te agotaba no no que tu que le dijiste que ella me hizo esta araña pero en realidad me hizo el gato no 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 qué extraño qué qué te juro me dijo te juro que esto me lo hizo ella pero en realidad me lo hizo el gato yo qué te dijo dígate el más seriecito El gordito, ¿qué gordito? Otra vez los vuelven a hacer bromas Los hacen bromas El gordito frente El gordito se imagino que vieron ahí Y si no Era una broma, era de un payaso Corta, Lesslie, corta ¿Dónde grabaron? ¿Dónde tenían grabado? ¿Dónde tenían grabado? ¿Nomás allá afuera de grabar? ¿O sea, no grabaron aquí adentro? ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Qué? Hablamos más de ustedes ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Ya está acostumbrada ¿Qué dijo amor? ¿Qué te dijo la metiche? No, mentira, Yaren Aparte La Yaren es amiga y ellos también Pero la Yaren se preocupó acá, se quería pelear Pegar un tiro contigo No, yo no sé, yo no escuché bien Si quieres que nos pongamos Ya no vas a escuchar el último No mentiras Oiga, 300 mil likes Oiga, 300 mil likes Al video Y hacemos una pelea Contra mi mamá Y contra la Y contra la mamá de la Leila ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? Y vamos a hacer 300 likes 300 No, no, 300 Un millón de likes Que yo hice el video Ay, eso ya se convirtió en una guardería El guardito Lugo, Lugo ¿Por qué se fue la Lugo? Dijo Se fue atrás de mí Lugo, 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 Lugo Yo me agüité Me agüité Porque Los de que hablan No son los pues Yo me quedé paniqueada Corta esto Porque hablamos mal de ustedes Sí, sí Ya me voy a intentar O limpiar Las orejas Ay, cómo se agüita No, hombre Bueno, yo no estoy en contra De que los regaños Y eso pues Le damos la atención Cuando digo que le pegaste la espalda Sí se pasó de verdad Papá Vamos a hacer Vamos a hacer un video De Dios y de mi papá Contra la pelea De Dios y tú No, no la vas a hacer Tu papá No la vas a hacer Sí, porque se pelea De narices ¿Sabes cómo me conoces De la colonia? No ¿Por qué? ¿Sabes cómo me conoces De la colonia? ¿Por qué le dicen Leila? El bueno para pelear No Pero ¿por qué? Si estamos aquí Tan tan agüito No te agüito No, no te agüito Sí, sí te agüito Te apuesto lo que quieras Que le dio lástima a la niña Sí, no me dio lástima Me dio coraje Con razón Me retacó la cachinga Dereza ¿Pero qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué puedo hacer a mi respeto? ¿Quieres ver qué? ¿Quieres decir qué me voy a hacer? No No, grande No, haz que fallar Tiene la varita muy puesta Perdóname, disculpame Pero perdóname, Lila Ya me voy a bañar Es la Lila ¿Cómo me vería con pelo Lila? Yo salí bien paniqui Bien paniqui Para trabajar por fuera Es que se escucharon ¿Cómo se fue de afuera? Y se escuchó un carro Y se escuchó un carro Y dice Yo si me voy a sumar A ver si ya se fueron Dice Acá me quedaron peleando Allá afuera Y salió Y pues ya no se metió No, supe qué pedo ¿Qué nos cachó? No, mi amor Me parece que estaban cagando De verdad, sí Ya me voy a bañar Pues desde hace rato Me estoy bañando Ya que llegaron Me estoy bañando Es que ya comimos Ya cagamos Ya meamos Ya comí Ya measte Tú eres el más millón De todos los que estamos Mira cochechuy Orina tanto como tú No es cierto No me estás difamando ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Cuántas veces entra al baño? Noel, por lo menos Cuando está grabando con nosotros Va y mea unas 10 veces En una En 3 horas Y se me hace poquito No, no Unas 10 veces y mea En 3 horas No amigos Ya, 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 ya La neta La ley ya les dijo todo Tal cual así Como yo se lo dije Ajá ¿No les dijo Que la amarran una siña Y que la castigo? No, eso no me lo dijo Pero dijo que sí la castigaba ¿Y no te dijo que la adoptaran? Ya, ya, no No me dijo Ay, eso pues me falló Dijo que la castigaba Que la dejase en comer Y que le pegaba Sí Si le pegaba No, ya por el caso Si le pegaba Bueno, andaba apta para videos hoy Sí, es por si la gente dice Que no me arreglo Una máquina Ya Por si la gente dice Que soy bien mala La gente puede decir No, que eso es cierto Te la lujo, ¿verdad? Es bien culero ¿Qué es culero? Ay, ¿qué tiene? ¿Y qué tiene? Mentira No, amigos, no Amigos, lo normal Una llamada de atención A los niños Cuando no hacen caso Todos lo hacemos Somos papás Pero no así De que dice Que le pegué la espalda Y que no sé Que yo A mí me huele pala Sí, nos acuerdan Que nosotros la terapiamos Para que lo digieran Y le pueden preguntar A la niña A veces que quieran Y nada No, a la rato Que se la salga a la lujo ¿Qué? Que se le juzguen a la tigla ¿Cuál? ¿Cuál? ¿De qué? No está bien qué ¿Cómo? Ay, ya se está haciendo pendejo ¿Qué la terapiamos? Ah, sí No está bien eso Pero, güey, Le estamos enseñando A ser una actriz Para que pueda llegar a televisa Ay, güey, ya Llévate la rosa de Guadalupe La neta ¿Te estás hablando de la niña? Sí Ah, yo estaba Yo pensé que era la lujo Ya me voy a ir a bañar Yo voy a tu hijo Y yo soy Yaren Ahorita vengo Bye Amigos Pues, esperamos les haya gustado Este video Lo siento por la Yaren Pero Yo les dije Que me iba a estar vengando De uno Por uno de los que te ayudaron A ti Con la p*** La venga a ti La venga a ti Ya vas a ir a ti Con este video Le llegamos al sentimiento A doña Lina Y ya se viro a bañar ¿Ya se va a ir a bañar? ¡No! ¿Por qué es tu madre, cabrón? Suscríbanse A todos los canales Estamos aquí Soy yo, sí Yaren Soto Vlog Crazy Noel Crazy Vlogs ¿Te falta? Y Noel Crazy Vlogs, amigos Así que nos vemos En un próximo video Mis pasos Mis amigos Son cortados El hombre me lo reservió El Crazy me apodo yo Un próximo video 1 1 2 1 2 2 3